Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, tercera semana de abril, en este caso te tocó vos Tauro, del 15 al 21 inclusive. Vamos a conectar y ver qué energía tiene tu ex. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Volvemos a utilizar los arcanos mayores del tarot Rider White Rosacruz. Vamos a desplegar la lectura con Maraja Rider White Holograma y sacamos cuatro cartas esta vez del tarot Ojosen, así tenemos mucha, mucha más data, ¿sí? Bien. Como siempre digo, Tauro, conecta con el mensaje del tarot que va con tu vida, con lo que vos estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o traurina. Te recomiendo que veas el video anterior, lo dejo acá arriba, así tenés mucha más data de la semana pasada. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien. Si tú son Luna y Ascendente son Tauro, este video es para vos. Bien. Vamos a sacar ahora las Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot y activa esta campanita de notificaciones, así Tauro. YouTube te va a avisar cuando suba el próximo video o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, Tauro, están re divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir este video a algún taurino o taurina que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu super like. Vamos a cortar. Vamos a sacar. ¿Qué siente? Uf. Ok. Wow. Bien. ¿Qué piensa? Lo acomodamos y algo no se ve. ¿Qué? ¿Qué al respecto? Están estas dos juntitas. Muy bien. Bien, Tauro. Perfecto. Y ahora vamos a sacar las cuatro cartas Ojo Zen que nos van a dar una orientación espiritual muy grande y una conclusión también. Si estás viviendo un momento de introspección, Tauro, bueno, estas lecturas están buenas porque están muy orientadas a eso. ¿Sí? Bien. Hay que acomodarnos. Ok. Sacamos las Ojo Zen. Cuatro cartitas que se leen al derecho. Perfecto. Y ya tenemos a lo último. ¿Sí? El cambio, la abundancia, la creatividad y el silencio. Bueno. Mensaje super power. Lo dejamos aquí. Bien. Vamos a empezar. La energía predominante que estoy viendo en esta lectura yo creo que es a la vuelta de la rosca. al decir, bueno, la situación se dio de esta manera, por algo se dio de esta manera y si acá alguien quiere algo, que se mueva. ¿Sí? Así. Ok. Los signos involucrados, Tauro. Fuerte Virgo, Capri, signo de tierra. ¿Sí? Aries, Scorpio, Pisces, Leo. Bueno, igual ya con que seas Virgo, esta lectura es para vos. ¿Sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador. Vemos a una persona muy orgullosa que quiere mantener su palabra ante todo. No quiere cambiar su perspectiva ni punto de ver la situación. ¿Sí? En el mago me habla una persona que se siente totalmente controlada sentimentalmente. que claramente tomó una decisión. ¿Sí? Claramente, más allá de que haya sentido mucho amor, su lado mental prevaleció acá. Acá claramente esta persona, su mente fue la que ganó la batalla. ¿Sí? Y su corazón está claramente ahí, digamos, yo diría que es un corazón reprimido. ¿Bien? Un corazón que se está resguardando y no está diciéndole a nadie lo que siente. ¿Ok? Y sí, mucho control, mucho dar una imagen cuando en realidad quizás salen cartas de que te extraña y que recuerda el pasado y que tiene sensaciones de tristeza aún en el corazón. Bueno, se ve claramente eso, la indecisión y de demostrar o no demostrar los sentimientos. Por ahora gana el control, el autocontrol. ¿Sí? Después en lo que es el área de los pensamientos, Tauro, estamos viendo a una persona cíclica, una persona que está rozando la toxicidad. Yo creo que el tema de la labia, de la expresión y del llevar y traer y mover la situación van de su mano con su esencia. O podemos ver a una persona que es muy celosa y controladora también. Creo que, bueno, claramente se ve que esta persona hizo que te agobiara mentalmente, físicamente, anímicamente. O se agobió él o ella o te agobiaste o Tauro porque es una situación que sube y baja, sube y baja. No tiene control, desequilibrio total. Pero más allá de todo y de todas las situaciones que hayan vivido y de las peleas que hayan tenido que sortear, él o ella en su mente está aún en el proyecto de que en algún momento reconstruyan la relación, que en algún momento tengan ganas de empezar de cero. Es como un anhelo, yo diría. Pero bueno, está. Y está en su mente. No es que es algo que sueña de vez en cuando. No, su mente tiene ese pensamiento según las cartas para esta semana, ¿ok? En cuanto a las acciones, me sale el arcano mayor de la fuerza, acompañado del rey de oros, la muerte invertida y el cinco de bastos. Creo que claramente está tomando valor para acercarse. Sí, yo creo que esta persona tiene muchas ganas de tener una conversación aclaratoria, yo creo, donde tiene muchas cosas que decir. Se ve una persona que se resguardó y se arrojó muchísimo. Así que cuando te lo encuentres o te la encuentres, te suelta todo. Cinco de bastos puede ser peleas o puede ser que no venga, o sea, va a venir aguerrido, aguerrida, o quizás venga quizás con un poco subido de mambo. Yo creo que si esto es una relación que terminó hace poco, reconcuerda, porque se ve muy explosiva, ¿sí? Se ve donde no se puede separar sentimientos y mente, emocionalidad y razón, ¿sí? Pero si yo paso hace un tiempo, yo creo que más allá de que esta persona tenga quizás un carácter fuerte, ¿sí? Como se ve en la lectura, pudo entender y pudo razonar y va a poder tener una charla tranquila. Así que, a ver, Tauro, yo veo comunicación, ¿sí? Para esta semana. Veo comunicación clara, que esta persona quiere comunicarse, quiere expresarte y decirte cosas. Vamos a ver, creo que está muy relacionado para las parejas que se separaron hace poco, ¿sí? Y en el caso de que fue ya hace un tiempo, yo creo que esta persona va a seguir ahí manteniéndose en su lugar, en su trono, como el que piensa que está. Y, bueno, quizás tengas algún tipo de comunicación, pero siempre queriéndote dejar en claro que el que tiene el control de todo es ella o él, ¿sí? Así que, bueno, Tauro, acá, a tener paciencia. Vamos con las cartas de Ollosén, sale la carta del cambio, que es, bueno, el mismo arcano mayor, la rueda de la fortuna, la abundancia, la creatividad, la emperatriz y el silencio. Estamos viendo acá que esta persona necesita desahogarse, ¿sí? Creo que lo mejor y el ingrediente secreto para que esto se dé con total armonía es que cuando esta persona aparezca, encuentre a una renovación, ¿sí? encuentre a alguien nuevo, alguien, una nueva persona que conquistar, donde quizás esta persona siente que te conoce un 100% y, bueno, que vea que no, que hay muchas cosas que uno en todo este tiempo evolucionó, ¿sí? Eso creo que es el ingrediente perfecto. Por eso mismo, acá la idea es que conecten, que estén en una misma sintonía, en una misma vibración, de nuevo, Tauro. Y para eso creo que esta persona tiene que bajarse un poco, como decimos acá, en la Argentina del Pony y ponerse a nuestra altura, a nuestra misma vibración, ¿sí? Creo que esto, claramente, Tauro, vos sos una persona muy inteligente, que tiene los pies en la tierra y vas a saber cómo responderle con altura y, bueno, que las cosas se vayan dando con mucha fluidez, ¿sí? Así que, bueno, Tauro, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura. A mí me encantó, la verdad que está muy buena. Creo que de a poco las cosas se van a ir dando, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacerla ahora, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Te quiero dejar mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com Así conoces mi trabajo para lecturas privadas. Te mando un beso grande, Tauro, y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja, tercera semana de abril. Hasta luego.